Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy estamos en Elden Ring, en Xbox Series X, en stream y con las gafitas de Sepsi que no veo nada. Crack os dice buenas, aunque no veáis el este, pero os dice buenas. Y la señora, la vieja muerte, aquí está, aquí os saluda, con su escudo, super chulo, mira que escudo, mira que brillitos, mira que cosas más bonitas. Bueno, pues para... Mapacha los saluda a los de Youtube. La Mapacha os saluda a los de Youtube. Bueno, esta mazmorra, para los que... Para los que lo visteis en Youtube, pues ya lo habéis visto, pero para la gente de Twitch que no la ha visto, pues hay esqueletos, hijoputísimas. Y hay unos cangrejos que es donde me han matado, que tengo que ir hasta donde los cangrejos. Así que, en eso estamos. Vale, aquí, aquí aparecen, aquí aparecen un agente, un agente, ¿dónde está el hechicero? Hostias. Hostias, el hechicero está aquí. Hostias, 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 que me matan. Bueno, 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 bueno. Bueno, es que me están disparando. Tengo que esquivarlos, porque estos no los puedo matar, porque hay un hechicero que los resucita constantemente. Vale, y luego cuando están en el suelo así brillando hay que pegarme. Pues así estamos, así estamos. Bueno, me he pegado un vicio enorme. Bueno, por los cangrejitos. A ver, estos cangrejitos que veis aquí, que mueren, no pasa nada con ellos. Si el problema son los grandes. Si los grandes... Ahí es donde morí. El problema son los grandes. Qué bonitas las flechas clavadas en el corazón, ¿a que sí? Pero bueno, con la pinta que tengo, poco corazón. Ya, me ha quitado las gafas ya. Ya he visto lo que llevo y ya llevo. Bueno, me tengo que preparar. Vale, el problema es que ahí viene otro. Ese es el problema que tengo. Aquí, cabrón. No te las quites, wey Es que no se ve nada He estado 5 minutos con ellas Puestas, eh Bueno, pues he sobrevivido ¿Cuántas almas tengo? 17.000 Dios Vale No tienes derecho o no tienes derecho O no tienes derecho Le fastidiados Entonces ponte las otras Venga, me pongo las gafas otra vez Secreto más adelante Vale Mentirosos Sois todos unos mentirosos ¿Ves? ¿Ves? Más mentirosos No puedo ¿Qué te pasa? No pasa No me estoy enterando de nada, chicos No me estoy enterando de nada ¿Cómo? Pero Las gafas ¿Vosotros sabéis que estoy grabando para YouTube? No, hombre ¿Vosotros sabéis que estoy grabando para YouTube? No Vale A ver Tengo un problema Bueno, chicos Pues una ASMR Me han pedido La gente de aquí Y las gafas sí que me las quito ya Luego que sí tengo pocas visitas A ver Bueno ¿Cómo puedo pasar por ahí? ¿Cómo puedo yo pasar por ahí? En algún punto Me he dejado algo Vamos para arriba En algún punto me he dejado Yo digo que un día de estos Se le va a quedar la barba Enredada en el micro Ya ha pasado Ya ha pasado, ¿eh? Lo único que no os habéis dado cuenta Sí, sí, sí Ya ha pasado Lo digo en serio En serio Espera Estoy viendo una cosa Que no me cuadra Hostias 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 Estoy viendo una cosa Que no me está cuadrando ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah, no me lo he sido! Digo Digo Soy la hostia Como es tan bueno ¡Hoy va! Mira como croqueteo Croqueteo ¡Hoy va! Vale Todos Perfecto Perfecto Está lleno el gato De estos Mentiroso Más adelante ¿Pero por qué? ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Qué me mata ¡Qué susto me han dado! ¡Aja! ¿Cómo? ¿Un boss Un boss Un boss ¿Ya? Hora de golpe Crítico ¡Coño! ¡Coño! ¡Hostias! Este cabrón Este me va a matar ¡Hijo de puta! No puede ser Me va a matar Me va a matar ¡Vaya mierda! ¡Vaya puta mazmorra! ¡Hostia tío! No me esperaba para nada Esta mazmorra Que fuese tan Tan heavy Un poquito heavy está siendo Me cago en todo Ffff Ffff Solo queréis putearme hoy Por lo que veo ¿No? Solo queréis putearme Ya, ya No, no, no Bueno, sí Me parece bien Me parece bien Estupendo Estupendo ¿Qué no? Te levantas Fu 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 Esquivo, esquivo Esquivo, esquivo Esquivo, esquivo Esquivo, esquivo 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 Yo te tomo de hermano mayor Al que hay que molestar Al russi Y se me ha olvidado Joder Hoy, hoy Hoy venís con fuerza Bueno El tío este El tío este El tío este Me va a joder Coño, mira Si tengo un símbolo de invocación Qué guapo Este es coleguita Vamos, tío Vamos para adentro Uy, las almas Las almas Las almas Las almas Ahí estamos Ahí estamos Dale, dale Hostias No, no, no Oh, puta Deja de impar Se lo está cargando Ahí, ahí Mételo Venga Cabrón A tomar por culo Oh Yo te Vamos, YouTube Bien Bien, bien, bien Sí, pero Espérate No, no, no No quiero ir a la entrada Si es que además Falta Falta el boss De verdad No hemos matado El boss De verdad Vamos a ir por aquí Vale Vale ¡Vale! Ahora nos vamos a por el boss de verdad ¡Uy! ¡El puto cangrejo! ¡Me cago en...! ¿Dónde está el rato, tío? En serio En serio Bueno, y os habéis perdido La mazmorra Con... Con hormigas gigantes Ya, lo tendréis que ver en En Youtube ¡Uy, mira! En una de estas me falta Las hormigas gigantes ha sido La hostia Que mal lo he pasado ¿Veis? Pues aquí está O sea, aquí hay otro boss Aquí hay otro boss Voy a... Voy a tirar a... A los haters de... Hostia Vale, espera Hay que matar a... A este Cabrón ¿A quién hay que matar? Hostia Hostia ¡Hostia! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Anda! ¡Mira cuánto ha dado un hechicero nuevo! ¡Joder! ¡Qué bien! Pues ya está Uno menos Un... Dos bosses Por el precio de uno Perfecto Ve por el otro Ya está Ya está, ya está Raíz mortuaria ¡Joder! ¡Qué bien! Oye, pues muy bien ¡Uh! Voy a subir de nivel Pero vamos Echando hostias Echando hostias Voy a subir de nivel ¡Qué guay, tío! Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Sí, sí, sí Ha estado muy bien Sí Cazador de demonios Sí Casi, casi ¡Oh! ¡Hijo puta! ¿Y ese hijo puta aparece otra vez? Bueno, pues... Espera Vamos a subir de nivel Voy a subir destreza Fuerza Destreza Destreza Voy a destreza Fuerza Aguante Y vigor ¿Vale? Esas son las que Las que tengo que hacer Vale Bueno Pues... Estamos aquí Estamos aquí Esto ya lo he hecho Este bosque de aquí Lo tendría que mirar Así que vamos a salir Por aquí A ver si este hombre No me mata Porque antes casi me mata Vámonos con el caballito Ay, pues por la noche Esto está lleno de medusas Me dais Mucho asco Insectos de mierda Pero mucho asco Panchito Es un buey Es que soy raro El caballo Hostia El puto oso El oso Mejor evitarlo He visto Que los enemigos Que más me cuestan Son los osos Así que Si puedo evitar el oso Lo evito Vale Quiero ir aquí Así que Bueno Aquí abajo hay algo Pero no mezclemos No mezclemos Uy Aquí arriba hay cosas Escudo Cuerno No me voy La academia Harry Potter Ya me la terminé Fuera de cámaras Pero me la terminé Cojones Un oso Vámonos 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 Prueba con muerte Ah Que me caigo Puto oso Putos Osos Le tienes miedo A los ojos Y estoy siendo La misma especie Osito Panchoncito Eso Claro No lo estoy entendiendo Entonces claro No he entendido Tu 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 broma Eh Bueno Parkour Joder Estaba haciendo Parkour Vamos a ver Pues si Hay que hacer Parkour Por aquí Parkour Parkour Joder Que de gente Ha muerto aquí Prueba con caballo Yo creo que no hace falta El caballo ¿Quién crea que no hace falta el caballo? Serás anormal Perdido Perdido Prusir Anormal Perdido Eres Eres un poco Ahora Me pega Me va a pegar el oso Que lo estoy viendo Es que lo veo Todavía Lo veo O sea No lo veo Pero lo siento Sé que hay un oso Por ahí Os voy a matar Porque como Me empecéis a tirar mierda Me matáis Vamos por aquí Aquí hay una especie de hombres toro No son minotauros Ah, pero este es el pequeño En los osos pequeños Me da un poquito igual Eh, que pasa osos Cuidado, cuidado Hay que ser fada el osito Eh, hostia Esto es Bueno El carricoche Eh Cuidado por mis almas ¿Dónde están mis almas? Vaya vuelta estoy dando Acabo de dar Un rodeo De la hostia Acabo de dar Un pedazo de rodeo Que flipa De la hostia ¿No? Gracias. Que jugando en Twitch me pongo nervioso y por eso me confundo tanto. No tendría que haber venido por aquí. No. No. Lo sabía. Sabía que no tendría que haber venido. No, no, no. No, 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 no. Cura. ¿Cómo es que pierdo las almas? Me quedo aquí atascado. Ay, que me matan, hijo mío. Ay, 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 ay. Mira las flechas que llevo clavando. Madre mía, venga. Sí, pero ha visto qué pedazos flechas. Son unas flechas como... Pero... No sé qué sé. Como penes de caballo. Flechistas en el corazón. Pechistas en el corazón, sí. Ojalá... Alguien... Me fleché... Cupido me fleché su... Poner... En el corazón. Para volverme a enamorar. Y saber que el amor todavía existe. El oso. El oso. El oso que no lo había visto antes, pero el puto oso. Bueno. Están abajo del todo, ¿sabes? Las... Las estas. Bueno. Ah, no. Están aquí. Para volverme a la... ¿Qué pasa? Vamos. Pues... Vamos. Vst. 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 Hostia puta, chaval He llegado He llegado ¿Por qué suena? ¿Por qué suena en campanita? Ah, porque aquí abajo hay otro de estos Pero vamos Hasta que no los necesite Y hasta que no baje no voy a hacer nada Pues esta es la academia Eso es donde estaba yo dentro Pero como conseguí un teletransporte Pues pude entrar Ah, mira, esta es la que lee A ver tú Leme cositas Leme cositas, señora Leme cositas Mira, me estoy morreando con ella Que mal suena Todo lo que dice Que no tengo derecho aquí Que no tengo derecho aquí No digo nada No digo nada Eso es algo positivo Eso es algo positivo Las personas con granelista Pueden hacer muchas cosas Bueno, vamos a descansar aquí ¿Cuántas almas tengo? Ojo, ocho mil Y yo llorando con las almas Chiste malo ¿A ti te gustan las tetas? Más de dos me dan asco Sí Es verdad, a mí también Bueno No, más de dos no me dan asco Sí Son en diferentes personas Es decir Este señor que va a caballo Hostia Este señor Eres un mago Y vas a caballo Eres un mago guerrero Y vas a caballo Me vas a comer Lo que viene siendo La espada Ahora Tomar por culo Hombre Anda Me han dado Armadura de cuco Hombre ¿Quién le dio amor a Russi? ¿Ya estáis? Ya estáis ¡Hombre! ¡Ey! ¿Qué pasa? Buenas, guapo Cuando termines el stream Tienes un mensajito por privado Gracias Gracias Para comentarme lo de La lucha libre Ahí va Ahí va Hostias tú Hostias tú Que me pegas Como saque a mis coleguitas Bueno Me está haciendo más daño El El hijoputa este Que el Que el Que el Que el Eh 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 Así me gusta Vale, vale Pues luego lo miro Casco de caballero de cuco Que bien Ya tengo el casco La Pechera Y una daga de mierda Bien Gracias Eix Eix ¿Cómo quieres que te llame? No me queda claro Eh Señor Hay una Hay una estatua de estas De marica Oh Que bien 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 Si es que el dios de aquí Se llama marica Vivan los hijoputas Buenas noches Eso me ha gustado Vivan los hijoputas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Amigo Vale, vale, vale Me estoy metiendo ya en territorio Un poco pantanoso Pues lo que vamos a hacer Es irnos a la academia Es que la academia Me la ha hecho Dime Carlos Como que Carlos Los cojones largos Ah Coño Pedazo Pedazo de murete Ahí, ahí, eh Por aquí Y a veces Que se me descontrolan Las conversaciones Y no las entiendo Debo ser anormal Seguro Bueno Te estás burlando De mi nombre Me he funado, eh No, mentira Joder A ver Mira que bueno soy Como entro ahí En las cosas Como tengo una llave Para entrar en la academia Soy de Gryffindor 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 Y la mapacha Ya está Ha venido Se ha ido Me ha puteado Me ha puteado un poco Y ya está Ya no se olvida Qué fuerte Porque descanso Bueno Ah mira, ya Ya que estoy aquí Bien Sigo aquí Güey No tengo suficiente Se ha aumentado Bien Pero una cosa Ahora me entero Aquí ya está Entonces Mejor te digo Cabrón Pues no Ni cabrón Ni nada Nada chungo ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí O sea Voy a la academia Pero a lo que había Fuera de la academia Que no lo Que no lo he mirado O mejor guapo A ver Yo creo Que lo que más Se aparezca A la realidad Ah coño Pues aquí ya está Aquí ya está Pero no hay algo Que no me cuadra El sello este Te teletransporta Lo que más se parezca A la realidad ¿Por qué? ¿Por qué hay mucha muerte aquí? Si yo no he sido A ver Vamos a ver Aquí hay cosas Sí Aquí hay cosas Que no hay Vale Ah mira Claro Es que Es que claro Es que claro Es que claro Si no investigas Pues te quedas sin ver esto Semilla dorada Qué guapo En esa iglesia ya está Ahora vamos a ir por el otro camino Juego que de lobos ¿Por qué no mato a los lobos? Pues porque Son un poco cabrones Pero bueno Hostia tío Coño Mucho lobo eh ¡Hombre! Lo siento Hombre ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Muchas gracias Por estar aquí Pues vamos Vamos bien Coño ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué te has caído? Hostia 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 Espera 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 Ese hijo puta Se va a enterar Ese cabrón Se va a enterar De quién soy yo Hombre Ese cabrón Se va a enterar Buena muerte No he hecho nada Me he quedado atascado Son las muertes De quedarse atascado Esas muertes Son las mejores que hay Todo por investigar Se va a cagar Susit mamado Lo único que quiero hacer Una cosa Antes de Ahí los lobetes Lo siento señor Hijo puta ¿Dónde está? Mírale No, 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 bro No, 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 bro No, 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 bro No, no, bro No, bro No, 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 no Toma Cabrón Casi me matas Pero no Ala Van por culo Que te sientes tú viejo Que te sientes viejo tú Porque Uh, la bima lunar Que bien Que tú te sientes viejo Eso Recuerda mi edad Eso, eso Recuerda mi edad Veinte años Una lágrima Cayó en la arena Vaya En la arena Vaya Objetos De estos También voy a comprar Invadir No Yo no Yo no soy de invadir Yo no soy de invadir Jaja Tan solo El Rusis Tiene veinte años Jaja No, hombre Tengo el doble Pero Diecisiete Pregunta ¿Has vivido bien Tus cuarenta años? No Bien ¿En qué sentido? Dime ¿En qué sentido Te refieres Lo de bien? Vale Joder Ya entiendo yo Ya entiendo yo Algunas cosas No entendía Algunas cosas De De esto Caballeros del Cuco Caballeros del Cuco Ah, ya Caballeros del Cuco Experiencias Acciones E idioteces Eh A ver Mi adolescencia O sea Mi De mis Veinte Años La mejor época De mi vida Ha sido De mis veinte años Y de Nueve A A mis treinta años La mejor época A mejor época Y Y bueno Lo pasé muy bien Tenía muchos amigos Eh Salía un montón No sé Me mudé aquí Donde vivo A O sea Me mudé con mis padres A donde estamos ahora Ya no sé cuántos años Ya no sé cuántos años Ya no sé cuántos años Buenas de todos Qué pasa Oliver Hoy no he trabajado A ver Estoy de vacaciones Y bueno Pues Chismo O sea Estuvo Muy bien En mi época De diecinueve A A treinta años Estuvo muy bien Muy muy bien O sea Después Cambió un poco la vida Vale Yo siempre he tenido pareja Casi siempre Está muy poco En Soltero A lo mejor Dos años Soltero Habré estado Desde No Un año Un año Desde Desde Entre veinte años Y los Y los cuarenta Habré estado un año Soltero ¿Qué se está haciendo? Nada Estoy jugando Al The Ring Solo Y Y bueno Pues Y trabajo tampoco Nunca me ha faltado Trabajo tampoco Nunca me ha faltado Entonces He tenido Muy mala suerte En ciertas cosas En mi vida Según lo veo yo Mi coño Y bueno Pues Pues eso Poco más Yo os digo Que la mejor época Es de los veinte A los treinta Para mí Siempre ha sido Fue la hostia Lo pasé muy bien A ver La señora de los deditos La señora esta Se está poniendo un poquito De la gran tinaja Madre mía La lectora está de dedos Hombre Matu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ¿Qué más? ¿Qué más? Iba a decir algo más Pero se me ha olvidado Uh Tengo que bajar ahí abajo Al arbolito ese de ahí Bien Vamos Esta parte la tengo ya finiquita ¿Eh? Es que hice antes La academia Y la parte fuera de la academia No la he hecho No la había hecho ¿Qué es esta? Pero claro Es que voy a chicao Bueno Bueno la armadura Esta armadura La conseguí Bueno Te vas al círculo De Elden Que es donde están Todos los héroes Y tal Y me atacó uno Un día Y le reventé Y le quité La armadura Por cierto A lo mejor En unos días A lo mejor En unos días Hago un remember De Forza Motorsport Jugando al 1 Al 2 A todo Ahí va Oye Oye Pesados Cojones Que se ponen Dale duro Estoy con mi caballito Ahora vamos a cambiar De zona O sea A este tío no No A los que han muerto No quiero verlos Pues ese Recordaréis que yo No le puse tan bien A Elden Ring Como le ponía a otra gente Pero Me está haciendo Cambiar de opinión ¿Por qué? Si es un Dark Souls Con mundo abierto Con Muchísimas armas Muchísimas Mi gata Exige mucha atención Eso está bien Joder Me van a tener una mascota Yo las mías Las perdí Aquí es Semiadrada Que guapo Bueno Pues Yo creo Que podemos dar Por finalizada La parte De la academia Sí Yo creo Que la podemos dar Por finalizada Aquí ¿Quién hay? Vale Esta Sí Toda esta parte Sí Así que El siguiente Paso Es Ir al este Aquí Aquí No Ahí no quería ir Bueno No pasó nada Voy a cortar Para la gente de YouTube Adiós gente de YouTube No ¡Gracias!